Oye, después de una noche avergualo y Alan, después de una noche maravillosa, el 14 de febrero en el Staples Center, hoy van por la segunda. Vamos por la segunda fecha con sold out consecutivo y creo que hoy va a estar mejor que ayer, yo creo que va a estar mejor que ayer todavía. Bueno, es que fue maravilloso y además antes habían recibido las llaves de la ciudad, además un reconocimiento porque son un orgullo latino, ya no mexicano, latino. Muy contentos de haber recibido esta gran sorpresa de ser la banda, de habernos dado el premio, es una palomita más que le ponemos a Banda MS, un sueño más realizado. Y bueno, encantadísimos de estar aquí en el Staples Center la noche anterior con un lleno total, con el show renovado que con un grupo, el acústico, con mariachi, con acordeón, la banda, la gente se hizo loca, la gente empezó a subir un montonal de videos donde se ve que la pasaron de lujo. Además, la primera banda que tiene llenos totales, llenos totales, porque luego aquí manejan que el piso uno y el piso dos, lleno total, dos llenos totales en el Staples Center, la primera banda. La primera banda, nos da mucho orgullo el ser, vamos a decirlo, punta de lanza porque tenemos la esperanza que esta puerta quede abierta para el género de banda. Nos dicen las cifras más o menos alrededor de 30 mil personas por los dos días y es un orgullo para nosotros estar esta noche acá. Porque maravilloso, estuvimos en el Madison Square Garden, estuvimos en Toronto. ¿Cuántas cosas, cuántos logros acumulados ya, Alan? Muchos, muchos logros acumulados, uno que viene Coachella en abril, viene el día 12 y el día 19, vamos a estar dos fechas, el día 18 también vamos a estar en Mazatlán, Sinaloa. Mazatlán, con Jay Balvin. Con Nicky Jam y Becky Jim. Becky Jim, encantadísimos de estar cada vez pisando nuevos escenarios, visitando nuevas plazas, de verdad que estamos encantados por todo lo que se ha venido. Además, otro año con nominaciones a los premios Billboard. Tenemos, si no me equivoco, tres nominaciones a los Billboard. Pero además lisos también. Nuestra compañía Isquera, si es, tiene cinco, ¿cuántas cinco nominaciones? ¿Tres? Ahí está, se me enseñan, pero no entiendo. ¿Tres y tres? Tres y tres, o sea, seis nominaciones para el equipo, para la oficina. Así es, y nos sentimos muy halagados por eso, y ya ahí le corresponde a la gente ganarlos. Ellos son los que votan, ellos son los que se ganan los premios. Bueno, esos, no, fíjate que esos no votan, pero la gente... No votan. Pero ahí es sobre, ahora sí que es sobre numeritos y resultados. Eso no es, ahí no hay trampito. Bueno, pues esperemos ganarnos, no sé si son tres, dos mínimos. Sí, dos, uno. Usted tiene que ganar. Los que vengan, los que vengan, bienvenidos. Oigan, felicidades porque le van a dar la oportunidad. Bueno, ya le dio la oportunidad ayer, hoy de nuevo, a los dos de la S. Esto es maravilloso. Es un nuevo talento, pero talento en serio. Son dos compositores, dos grandes personas, calidad de seres humanos y calidad de artistas que la gente tiene que conocer, le dense la oportunidad. No se imaginan que ustedes, que gustan de la música regional, han cantado y se han enamorado con muchas canciones de ellos y las van a conocer pronto porque los dos de la S, además, están presentes ya a partir de ya. Pues muchísimas gracias, Alan, Walo, gracias por hacerme siempre parte de todos estos éxitos, gracias. Muchas gracias, gracias a ti por este pequeño espacio que nos brindas para saludar a toda tu gente. Mucho agradecido. Muchas gracias. Gracias a ustedes.